¿Qué pasa si la persona muere sin otorgar un testamento? ¿Qué pasa si la persona muere sin otorgar un testamento? La persona muere sin otorgar un testamento? La persona muere sin otorgar un testamento? ¿Qué pasa si la persona muere sin otorgar un testamento? ¿Qué pasa si la persona muere sin otorgar un testamento? En realidad, vemos que la mayoría de la gente no hace testamento. El problema se presenta, creo yo, desde mi punto de vista de la práctica, que no es tanto conflicto si en un momento determinado va a dejar sus bienes a sus hijos, que son sus parientes más cercanos, y que en sucesión legítima tendrían derecho a heredar. Pues a lo mejor ahí no hay conflicto. Pero sí se plantea el problema cuando de una u otra manera reparte sus bienes de manera distinta a sus hijos en vida y piensa que van a sus hijos después de su muerte van a cumplir con su palabra. Y eso no es cierto. Entonces, para evitarse esos problemas, que si mi papá dijo, que si mi tía dijo, que si me distribuyó de esta manera los bienes, lo más correcto es que quede plasmado en un testamento en cualquiera de las formas que la ley permite para testar, para evitar esos problemas. Porque la práctica nos ha llevado a entender y comprender que no es cierto. Nadie cumple la voluntad de la persona que fallece. Una vez que él fallece, se olvidan de lo que dijo, de cómo distribuyó los bienes. Entonces, realmente evitar esas circunstancias, si la gente quiere que se cumpla con su voluntad, debe de hacer testamento. Ahora, si finalmente considera que los bienes que tiene los va a repartir por partes iguales a sus hijos, pues puede optar por hacer testamento o no hacer testamento. Maestra, perdón, entonces, digamos que usted sería partidaria o no de heredar a los hijos en vida. No, yo, más bien, yo estoy en contra de eso. Mejor el testamento y cuando la persona muera. Y cuando la persona muera. Y con toda claridad. Claro, porque lo que sucede es que equivocadamente las personas heredan, entre comillas, porque ya sabemos que no es heredar, pero bueno, les donan todos sus bienes a sus hijos en vida. Y lo que sucede es que cuando ellos caen en desgracia, no tienen bienes, ya no los tienen porque ya los donaron en vida a sus hijos, pues sus hijos se olvidan de ellos y entonces encontramos personas que caen en la indigencia, que no tienen un techo donde vivir, que no tienen alimentos. Y desgraciadamente la práctica nos ha llevado a entender y comprender que los hijos son los más ingratos con sus padres, una vez que les han dado los bienes. Desafortunadamente esta es la realidad. Entonces, yo creo que para tener esa seguridad y protección a las personas adultas mayores, que ahora tenemos muchas personas adultas mayores, es disponer de sus bienes en testamento, si quiere dejar los bienes a sus hijos, muy bien, queda ya distribuido, pero no dárselos en vida. Ni por donación, ni por ningún otro medio que ya sabemos que hacen también sus compraventas ficticias, ¿verdad? Hacen que le venden, realizan su descritura pública de compraventa, cuando en realidad no le pagaron el precio. Entonces, la persona o el padre o el tío mayor no tiene capital, no tiene bienes, confiado en que lo van a cuidar en su vejez y que lo van a enterrar y le van a cumplir todos sus deseos. Eso no es cierto. La práctica nos lleva a que es una mentira. Entonces, esto es importantísimo. De acuerdo con lo que la maestra señala y que es el resultado del ejercicio profesional, de los casos prácticos, de las consultas que damos por los correos electrónicos, por el teléfono, en persona, si usted tiene bienes, disfrútenlos. Así. Si los va a dejar, que sea para después de su muerte, en una sucesión testamentaria, y como bien decía ella, asesórese de una persona que sepa, de un notario con experiencia, para que en un momento dado pueda usted determinar qué se haga con sus bienes para después de su muerte. Bueno, como ella lo dice y prácticamente comparto su opinión, cuando uno deja los bienes en vida, es probable, casi seguro, que no se respete esa voluntad y sobre todo ella decía, bueno, si hay que compartirlos con un hermano o con un sobrino, pero usted está de por medio y usted acaba siendo lanzado de lo que era su casa, usted ya no es el dueño, hay que tener cuidado. Entonces, vamos a determinar, es decir, en esta primera conclusión, en que hay que heredar para después de la muerte. Y decía la maestra, otorgar un testamento bien hecho puede ser muy importante para usted, para su familia, para la estabilidad de todos, y sobre todo para que siempre haya un recuerdo agradable de lo que usted fue en vida y lo que pasa a ser después de su muerte en relación a su propia familia. Entonces, en ese sentido, yo le preguntaría a la maestra, para ustedes sobre todo, casi interpretando su sentir, que, ¿qué tan complicado es otorgar un testamento? ¿Las personas requieren ciertos requisitos, ciertas características? ¿O qué le puede usted decir a la teleaudiencia para que se animen, para que tengan más cultura en esto y testen? Bueno, realmente no hay muchos requisitos en lo que se refiere a ir a hacer un testamento. Tenemos varias especies de testamento, público abierto, público cerrado, público simplificado, hológrafo, y bueno, los especiales militar marítimo y el hecho en países extranjeros, pero esos son más complicados. Para una persona común, lo más adecuado es estar en la forma del testamento público abierto. Y ahí, vamos a decir que se evita muchísimos problemas, no hay ningún conflicto, puede escoger la notaría que desee. ¿En qué consiste un testamento público abierto? Público abierto, bueno, va la persona que desea hacer testamento, escoge la notaría que él quiera, la que le quede más cerca, pide una cita al notario, el notario le da la cita, lo recibe, y ahí, ante el notario de viva voz, le dice la forma en cómo quiere distribuir sus bienes. El notario lo redacta, o sea, no lo tiene que redactar la persona, sino el notario lo redacta, le explica el notario las ventajas o la forma en cómo quiere estructurar quién es el albacea, algunos detalles ya más específicos, pero en realidad no es más que decirle al notario cómo quiere distribuir sus bienes. El notario es el que lo redacta, una vez redactado le da lectura y firma la escritura, entonces realmente no hay mucha complicación en esa manera de testar. Ahora, ¿qué tan caro es? Por ejemplo, cualquier persona, o será en función de los bienes que tenga, lo que le van a cobrar, o, es decir, esto es accesible, por ejemplo, en el Distrito Federal, que cueste mil, dos mil pesos, o habrá notarios que cobren cincuenta o veinte mil por un testamento, o no es posible eso? No, sí, sí es posible, pero realmente los notarios tienen un arancel y exactamente marca lo que cuesta hacer un testamento, entonces no es realmente muy gravoso. O sea, cualquier persona… O sea, cualquier persona puede hacerlo, o sea, no es una cantidad que vaya a lastimar su patrimonio, y sí le da una seguridad de que al momento de su fallecimiento se va a cumplir con su última voluntad, como él dijo, no como sucede en la práctica, de que lo dice, se los dice a sus familiares, y después los hijos o los familiares que van a hacer o van a recibir sus bienes, no se ponen de acuerdo y se vuelve un problema, pues, terrible entre ellos. Maestra, por ejemplo, usted decía al principio, es importante testar, es importante determinar lo que usted quiere que se haga con sus bienes, pero ¿qué pasaría o será pleno ejercicio de la voluntad del dueño de los bienes? Por ejemplo, vamos a suponer que tenga cinco hijos, una esposa, etcétera, y que le deje los bienes a un amigo. ¿Sí? ¿Sí se puede? Sí se puede, así. Así sin problema, no hay consecuencias. Bueno. Este, él… bueno, sería un poco extraño, pero se da en esos casos, ¿no? Claro. Sí, el régimen que tiene el Código Civil del Distrito Federal es lo que llamamos en teoría la libre testamento y facción, o sea, el testador, la persona puede dejar libremente sus bienes a quien quiera. No tenemos una norma que señale que forzosamente los hijos van a recibir la herencia o una parte de los bienes de la persona. No, sino realmente cada uno de los seres humanos puede disponer libremente de sus bienes y dejárselos a quien quiera. Ahora bien, sí hay reglas específicas en el supuesto de que excluye de la herencia a los hijos a quienes les debe alimentos, porque ahí, entonces, la ley dice, muy bien, tú puedes disponer de todos tus bienes, pero lo que no puedes hacer de ninguna manera es dejar de cumplir tu obligación de dar… o el deber jurídico que tienes de dar alimentos. Y si lo hace, entonces, opera lo que nosotros llamamos en materia sucesoria el testamento inoficioso. El testamento va a valer en todo lo que dispuso el testador, pero se van a tomar unos bienes para cumplir con la obligación alimentaria que en vida debía haber proporcionado al testador a sus herederos que ahora al fallecer requieren alimentos, pero en todo lo demás vale. Entonces, sí, sí se puede dar, desde luego. Es decir, los hijos y los parientes más cercanos no debemos, yo pienso, de estar esperanzados en recibir bienes. Yo pienso. No, es correcto, porque en realidad es como un don de la fortuna, es como un regalo, como algo que no se esperaba, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, en ese caso, si el papá, no que desherede, sino que no le deje los bienes a sus hijos, ¿qué podrían hacer ellos? ¿O no? ¿O ya están condenados? Si son hijos mayores de edad, no tienen ya ninguna acción. Digo, desde el punto de vista vemos que se molestan, se enojan, tramitan, ¿pero impugnar el testamento? Exactamente. ¿No podrían? Sí, de poder pueden. ¿Y cómo? Que lo ganen, digo yo, está difícil. Pero, ¿cómo podrían? Por ejemplo, ya le van poniendo piedras en el camino al cuate que va a recibir los bienes del papá y estos cinco hijos se quedaron sin nada. ¿Sí tendrán y podría tener algún éxito o será en su experiencia usted qué es lo que ha vivido? No, realmente se respeta la voluntad del testador. Es el principio que tenemos en nuestro sistema jurídico. Se debe respetar la voluntad del testador. Haga y diga lo que sea, siempre y cuando sea dentro de la ley. Al disponer de sus bienes, aunque no sean para sus hijos, aunque no sea para un pariente, para un amigo, para un conocido, para quien sea, hay que respetar. Entonces, para quien quiera los bienes. Hay que respetar su voluntad. Solamente, solamente se declara inoficioso el testamento, como se lo decía anteriormente, si hay acreedores alimentarios del autor de la asociación. Que hayan quedado fuera. Que hayan quedado fuera. Entonces, se toman ciertos bienes y se paga o se cumple con esa obligación alimentaria. Pero realmente, yo creo que son menos los casos. Yo he visto que la mayoría de las veces, la gente, lo que desea es disponer de sus bienes. ¿Para quiénes? Pues para sus familiares más cercanos. Para sus hijos. Aunque yo también veo en la práctica que cometen, desde mi punto de vista, un error de decir, bueno, esta casa, estos bienes que yo tengo, van a ser para el hijo que me vea al último, que me cuide, que me entierre. Yo creo que tampoco es eso, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque entonces, más que estar los hijos como deben de estar apoyando a sus padres adultos mayores, en todo, no por el interés, sino por el afecto, por el cariño, por el amor que se tiene a los padres, entonces ya empieza el problema de que, ah, bueno, como ya dijo, que el que lo cuide, que el que lo apoya, al final, es el que va a recibir esta casa, estos bienes, pues obviamente el interés tiene pies y ahí están uno que quiere recibir esos bienes. Y que quiera ser efectivo ese derecho, ¿no? Entonces, no es tan simple, porque va a haber problemas, pero vamos a ir a un corte y regresamos para ver si la maestra sugiere, por ejemplo, algunas medidas preventivas o de seguridad que le sugiera al testador para que no le pase eso después de muerto. ¿Qué le parece toda esta problemática del testamento? Entonces, usted ya otorgó, ya fue antenotario y resulta algo fundamental. Sus herederos, si no lo son o los deja al margen, van a poder en un momento dado intentar acciones legales, como bien dice la maestra, que prosperen o no es otra cuestión, pero que van a ser una molestia para la sucesión testamentaria va a ser. Entonces, vamos con la maestra María del Carmen Montoya Pérez, nuestra distinguida invitada de este programa, para que nos dé alguna semblanza de por qué causas o por qué se podría, ya usted mencionó el testamento inoficioso, que es perfecto, no es nulo, pero se le dejaron sin alimentos a ciertos acreedores y con cargo a la masa hereditaria hay que dárselos. Pero, suponiendo que todo fue perfecto y simplemente lo va a consultar a usted un heredero y dice, mi papá me dejó sin nada. Usted, bueno, en el ejercicio profesional tiene que decirles o hacer un diagnóstico, ¿qué causa habrá en la ley, si es que existen, para que se pueda impugnar, nulificar, decir que eso no es lo que quiso decir el testador? El límite es la imaginación. Sí, realmente tenemos, por ejemplo, nulidad del testamento, pero en la nulidad del testamento encontramos que este solamente se nulifica en los casos señalados en la ley. Entonces, si el supuesto que alega el heredero, el presunto heredero, o el hijo más bien, el pariente, porque no es heredero, el pariente que quiere heredar no se encuadra en la norma, sencillamente no lo va a lograr nunca. Se va a quedar con su disgusto, con su malestar y si quiere usted va a estar maldiciendo al padre porque encontramos hasta eso. ¿Pero puede detener el juicio? Puede iniciar la nulidad del testamento, de poder, sí, se tramita y al final el juez, bueno, va a determinar que resulta improcedente la nulidad del testamento. ¿Cuánto tiempo podría durar esa interrupción a unas habiendas? De que no va a tener… Nada más por… Ah, sí, sí lo hacen, sí lo hacen. ¿Tres, cuatro años? Tres, cuatro años. O a veces más, ¿eh? O más. O más, sí, a veces más. Porque a veces es como estrategia para ver si negociamos, ¿no? Claro. ¿Y qué hace el heredero testamentario? A veces negocia. A veces, pero yo creo, yo he visto que más de las veces no negocian, ¿eh? Si saben que tienen el derecho, no negocian. El derecho no se negocia. Si el derecho, si yo como heredero tengo un derecho concedido en el testamento, no hay ninguna causa para nulificarlo, yo creo que no es ni para negociarlo. Tiene que entender los parientes más cercanos del difunto que él los piso excluir, que esa fue su última voluntad. Eso es lo que no quieren entender. Entonces, si él dispuso así, hay que cumplirlo. No hay más. Entonces, realmente yo digo, la negociación, bueno, se puede dar para evitar un pleito tan largo, si usted quiere, pero legalmente el derecho, desde mi punto de vista, no se negocia. Es así, él lo decidió, fue su voluntad, hay que cumplirla. Por esos testamentos que los notarios van a los hospitales, que el testador está medio moribundo, no digo ya que esté muerto, podría darse el supuesto y de que le den vida a través de un acto notarial. Porque si el notario dice que en su presencia declaró, pues tiene fe pública. Sí, yo siempre, yo no creo en un momento determinado que un notario, desde mi particular punto de vista, se atreve a hacer ese riesgo porque está actuando en contra de la norma y de sus principios básicos. Ahora, todas las de notarios de aquí, pero por ejemplo, por allá en algún lugar, donde son designados, donde tienen otra estructura, sí, yo lo puedo, puede darse el caso. Pero yo le quiero comentar aquí también un punto. Yo siempre he dicho, el notario es ser humano, se pudo haber equivocado. No vamos a entrar a la discusión de que si lo hizo intencional o no intencional, se pudo haber equivocado. Y si yo como abogado estoy viendo un testamento en donde adolece de vicios o es contrario a la norma o violó una norma, yo puedo promover desde luego la nulidad con responsabilidad para el notario. No hay otra alternativa. Pero el pobre notario, finalmente, por ejemplo, te voy a contar un caso concreto para que además la teleaudiencia lo escuche. El señor nombra heredero a su amigo. Sí. Y tiene familia. Y la familia se queda absolutamente sin nada. ¿Qué puede hacer la familia? ¿Nada? La familia. Porque es un, su cuate. Sí, es su amigo, sí, pudo haber que lo dejado. Y estuvo en su derecho y no puede hacer absolutamente nada. Perdido está el caso. Solamente el derecho a recibir alimento se respeta. No, pero aquí se trata de adultos, de mayores. Este heredero ya testamentario es alguien que un día apareció en la vida de esta persona. Sí, claro. Y dice, pues ahora yo soy el dueño de los bienes. Claro. Incluso, en el caso concreto, hay toda una serie de coincidencias o problemas de que el heredero lo encontró muerto en su casa, se hizo hasta una averiguación, se pensó en principio en un homicidio culposo, se resuelve y se dice, no, pues murió de un infarto. Pero esto no afectará. Ya es una cosa rara. El testamento, este, que hubiera una connivencia con el propio notario. O lo ves difícil. Bueno, lo veo difícil, no imposible, porque sí, sí puede darse el caso. O sea, no, en los hechos que se dan, yo digo, en la realidad, en la práctica, nunca podemos decir, no es imposible. Sí se puede dar el caso. Si eso se da, entonces sí procede la nulidad del testamento, claro que sí. Y yo he llevado trámites de nulidad del testamento, ¿verdad? Entonces, en donde efectivamente la voluntad del testador no se plasmó de la manera señalada en la ley. Es decir, ya tenía, ya no tenía la capacidad para testar. Por ejemplo, un señor que torna un testamento a los 95 años. Ese es el caso que le estoy diciendo. Y dice, el notario, está perfecto. Sí. Y él tomaba medicinas, tenía un médico, etcétera. Ajá. ¿Será así nada más tan perfecto de que como el notario dice es perfecto? No. ¿No haya ni qué hacer? No. A pesar de que efectivamente el notario tiene fe pública, entonces... Tiene límites. Claro. Claro. Todo tiene límites. Yo digo, hasta la función del juez tiene límites, todo. Claro. Que no la quieran ver es otra cosa. Pero claro que tiene límites. Entonces, ahí está realmente eludiendo la norma, violando la norma porque ya no tenía la plena capacidad para hacer su testamento. Ajá. ¿Y cómo se va a demostrar? Con otros medios de prueba, a pesar de la fe pública. ¿Qué vamos a demostrar? Que la persona no tenía la plena capacidad para testar y por lo tanto su testamento es nulo. Y si con las pruebas periciales, con los correspondientes, las documentales, las testimoniales, se acredita lo contrario, a pesar de esa fe pública que tuvo el notario decir que estaba en plena capacidad para hacer testamento, se demuestra que no tenía la capacidad, médicamente no la tenía, el testamento es nulo. Y en ese sentido sí se han nulificado varios testamentos. Realmente para hacer testamento hay que tener la plena capacidad, es decir, estar ubicado en tiempo, lugar y espacio. Y porque el Código Civil para testar nos dice, todos los habitantes del Distrito Federal tienen capacidad para testar, excepto a quienes la ley estrictamente les prohíba ese derecho. Y bueno, entonces, quienes no tienen esa capacidad para testar, las personas que estén privadas de inteligencia mental, no estén en su cabal juicio. Y no obstante ello, encontramos en el Código Civil que hay lo que le llaman el testamento de la persona que está privada de inteligencia mental, puede hacerlo en un intervalo de lucidez. El demente. Lo que le dicen el testamento del demente. Bueno, ven ustedes que estamos insistiendo, hay una razón, sobre todo esta cuestión testamentaria, y hacerlo, y las vicisitudes que puede presentar, porque, ahora vamos al extremo contrario. ¿Qué va a ocurrir con usted, con su familia, con los miembros de ella, si no hay testamento? Viene la ley, suple la voluntad, y si el testador quería, en el caso que estamos diciendo, dejar los bienes a su amigo y el testamento se nulifica, o se le olvidó hacer el testamento, o no lo hizo, o lo que fuere, y viene la sucesión legítima, ¿a qué extremo nos lleva? Porque ya no hay la voluntad, ya no hay herederos, no hay legatarios, no hay todo esto. Es decir, habrá herederos, pero ya derivados de la voluntad de la ley. Pero, ¿cuáles serían los principales problemas, los más graves, de no hacer testamento? ¿O no hay problema? Bueno, yo pienso que sí hay, tendríamos que ver de cada caso particular. Por ejemplo, si… Pero genéricamente. Genéricamente, si no hizo el… Testamento. El testamento, y tiene parientes, tiene sus hijos, bueno, pues la herencia se va a entregar a sus hijos, por partes iguales, si vive el cónyuge supércite y la concubina, o concubino, o la concubina, no y, porque no deben coincidir, o, aclaro, sí, o la concubina, entonces, el cónyuge supércite o la concubina, o concubino, ingresan a heredar como si fuese un hijo. Vamos a pensar en un ejemplo. Si muere el autor de la asociación, tiene tres hijos y le subsiste su cónyuge supércite, la herencia se divide en cuatro. Para que el cónyuge supércite tenga derecho a heredar en sucesión legítima, tendría que demostrar que no tiene bienes, o los bienes que tiene no igualan a la porción de un hijo. Entonces, si cumple con esos requisitos, el cónyuge supércite en el distrito federal tendría derecho a heredar como un hijo, o sea, la herencia se dividiría en cuatro, en sucesión legítima. Esto vamos a decir así. Te voy a interrumpir un momentito, antes que se vaya a esa hipótesis. Será justo esas normas del Código Napoleón, que ya más de doscientos años, que, y no comparto esa opinión, desde ahora lo expreso, que en el caso concreto, sobre todo de la mujer, pero bueno, ahora lo hacemos extensivo también al hombre, la ley le dé el tratamiento de hijo. Vamos a suponer una madre con tres hijos, no hay testamento, y ella va a compartir el testamento con sus hijos, y dice la ley, tú eres, estás disminuida en tu capacidad y vas a recibir la misma porción que un hijo. ¿Y qué pasa con los otros hijos? A veces le ponen, se le echan encima, y son tres partes, van a llevar la voz cantante. Sí, así es. Esas normas se te hace por la tradición, ya dijimos doscientos años, que son las más adecuadas, o tú tendrías alguna propuesta en ese sentido, es una materia compleja, para que el legislador nunca le ha entrado por ignorancia. Y comodidad dice, dejen que los notarios litiguen, dejen estos asuntos aunque sean muy largos, pero no lo toquen. Es tener ocho testamentos como los que acabas de decir, eso es un absurdo. Ese público simplificado que hablaremos después es una tontería. Pero, esas normas de la asociación legítima, en tu opinión como maestra de derecho familiar, civilista, jurista, mamá, todas las experiencias que reúnes en tu persona, que dan un valor especial a tu opinión, ¿se te hace bien, por ejemplo, que la esposa herede como un hijo? No. ¿Tú qué propondrías? No, no, realmente no, no se hace correcto, porque finalmente el patrimonio que deja el difunto, lo que vemos en la práctica es que también el cónyuge, el cónyuge supércite o el concubino, que la ley no nos dice que es supércite, pero vamos a llamarlo así, o la concubina. Ahora que estamos tan modernos. Pues sí, no importa. Que hay concubinato de señoras o de señores. Así es, entonces, finalmente ellos son los que aportaron, como miembros de la pareja, los que hicieron el patrimonio, su tiempo, su esfuerzo, su capital incluso. Y bueno, que quedó por… Su trabajo. Su trabajo, claro. Eso vale, ¿no? A veces no se ve, sobre todo el que realiza a la mujer en el hogar. Claro, pero es su aportación. Y te acuerdas que en el pasado decían, ¿y usted qué hace? Nada. ¿Cómo? Pues a qué se dedica, pues estoy en la casa. No, pues que les pregunten a las que están y verán cuánto vale. El trabajo. Y que a veces vale más que lo que reciben. Claro. Pero esta norma tan injusta de la pobre mamá. Sí. Casi siempre. Sí, casi siempre. Heredarla como hija. Sí, es incorrecto. ¿Qué efectos va a producir? Yo digo que sí, es incorrecto, porque si están casados en sociedad conyugal, bueno, a lo mejor ahí ya se compensa un poco, porque primero liquidamos la sociedad conyugal, al cónyuge supércite o concubino, supércite o concubina, se le entrega… O sea, de acuerdo a eso que dices, en esa sociedad conyugal, si ella es dueña de la mitad… Se liquida la sociedad conyugal. Y no hay testamento, ella todavía va a aspirar a una parte de la… No, ya no hereda. ¿Y por qué? Bueno, porque la ley lo dice. ¿Y tú crees que es justo o correcto? Exactamente, es injusto, porque yo pienso, fíjese, en el Estado de México sí hereda la cónyuge, a pesar de que tenga bien. ¿Y la concubina también? Sí, también. Sí, es muy curiosa esa norma. A pesar de que tenga bien. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero aquí no, aquí sí el requisito es para que tenga derecho a heredar el cónyuge, supércite o concubino, supércite o concubina, hablamos así en género, tenga derecho a heredar, requiere que no tenga bienes. Pero si, como decimos, efectivamente, si tiene bienes a liquidar la sociedad conyugal, porque es parte de lo que finalmente le corresponde de su trabajo, de su aportación. Y ahora, porque como ya tiene bienes, ya no tenga derecho a heredar, en la sucesión del que fue su cónyuge o su concubino, pues resulta injusto, sí se le da un trato injusto. Y son normas que, acertadamente, como usted dice, se han olvidado, se han hecho modificaciones en todo el derecho familiar, pero el área sucesoria, como en este aspecto que, desde mi punto de vista, he coincido con usted, es totalmente injusto, pues están ahí. Pero, ¿por qué el legislador, nosotros, los juristas, los profesores, los que escribimos libros, no hacemos nada y estamos en el anquilosamiento? Porque son normas que tienen 200 años. Y que se aplican. Además. Pues sí, porque digamos, fuera una norma que se hubiese olvidada, no es cierto. Indeleblemente los seres humanos van a morir. Vamos a morir, ¿verdad? Y entonces hay que hacer la tramitación y finalmente se aplican. O sea, son normas vigentes, pero que son injustas, sí debe de, se requiere una modificación profunda. Por ejemplo, en este caso, tú serías capaz, fueras legisladora, ¿qué tratamiento le darías a la sucesión legítima de la esposa, la concubina, la conviviente y los hijos? Vamos a suponer que puedes, como yo en su oportunidad pude hacer el Código Familiar de Hidalgo en 1983, que fue muy criticado, que fue todo lo que quieras sigue en vigor, ahora se llama ley familiar, pero sigue siendo la misma, donde decíamos precisamente que, por ejemplo, rompiendo los cánones tradicionales y viendo los grandes problemas que hay, nos apartamos de la tradición y dijimos, vamos a legislar, vamos a definir lo que legislamos. Y obviamente los juristas tradicionales dicen, es que la ley no debe definir, pero es que vemos cuántos problemas, acabamos de vivirlo. ¿Qué dice la Corte respecto a la familia? Yo te pregunto un poco, pasando a ese tema, ¿cuántas clases de familia o cuántas clases de familias, de acuerdo al artículo cuarto constitucional, y lo que ha resuelto la Corte, desde tu opinión, desde tu criterio, habrá en México? No, pues, bueno, realmente… ¿O habrá una? No, con el criterio que tienen ahora, no, ni siquiera, no solamente los juristas, sino también los sociólogos, ya hacen una clasificación de familia verdaderamente que a uno le asombra, pero en realidad yo creo que en ese sentido, todos los que nos dedicamos al área sabemos y entendemos que la familia se integra por la pareja, hombre y mujer, y cuando viene la descendencia, pues no con la descendencia. Y yo te preguntaría, inclusive tuvimos un programa así que fue muy interesante, y te lo pongo en plural, para que lo reflexiones, ¿y las otras familias, para ti no existen? No, sí, ahora sí, legalmente existen. Yo puedo tener una concepción, pero ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pero yo te voy a traer una reflexión, ¿antes no existían? Desde el punto… bueno, jurídicamente vamos a decir que no existían, pero de hecho sí, o sea, yo… Bueno, bueno, a ver. A ver, yo siempre he dicho una cuestión, por ejemplo, en el caso de las uniones de las personas del mismo sexo, con todo el respeto que hoy vamos a tocar un punto que no es la materia. No, pero a la gente le interesa. Sí, yo digo en ese sentido, estas personas que lucharon por la modificación al Código Civil para el matrimonio y el concubinato, incluso para la sociedad en convivencia primero y que llegó después a lo que tenemos ahora, quieren que se les trate iguales, y yo siempre les he dicho, pero si no son iguales, no son iguales que tienen una relación totalmente distinta y diferente a lo que es un matrimonio heterosexual. Entonces, si son distintos, vamos a darle un trato distinto, con una normatividad distinta, que bueno, ya tenían un avance con la ley de sociedad en convivencia, porque no son iguales. Quieren que se les trate iguales, pero no son iguales, no están llevando una relación igual o idéntica que un matrimonio, que una pareja, perdón, heterosexual. Entonces, respetando sus diferencias, respetando las diferencias que hay entre el matrimonio, pues debió haberse dejado, desde mi punto de vista, el matrimonio para la relación heterosexual y si ya tenían la sociedad en convivencia, pues continuar en la sociedad en convivencia respetándoles sus derechos, que como personas diferentes, porque son diferentes, tienen diferencias, porque si no, entonces no vamos, quieren que se les aplique la misma norma, pero ellos en sí no son iguales. Pero, decía yo, y te reitero la pregunta, ¿son o no familias? Repito ahora, ahora yo digo, desde mi punto de vista, ¿son familias? Sí, ahora. Antes, ¿qué eran entonces? Bueno, vamos a quitar, porque es muy específico el de los homosexuales o lesbianas, el concubinato. Sí, es familia, desde luego. El que adopta. Es familia. La madre es subrogada. También es familia. La mujer que se hace inseminar en forma heteróloga, tiene un hijo. Es familia. La mujer sola. Pues sí son. Son familias, claro que sí. Son clases de familias. Sí, así es. Diferentes. Diferentes en su estructuración. Ahora, esas familias, quizá aquí nosotros como juristas deberíamos hacer una reflexión que es como las causales de divorcio, las viejas. Ah, las del, sí. Yo en el Distrito Federal, en 1980, escribí que había más de 40. Sí, 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 sí. Y bueno, en ese tiempo decían que era una locura que porque salían 40, sí había 16 fracciones en el 267 del Código Civil. Así es, sí. Y bueno, daba ejemplos de que no es lo mismo la impotencia para la cópula. Claro. El uso inmodelado de las drogas enervantes. Claro. Y el alcoholismo. Eran tres. Pero bueno, el tiempo me dio la razón. Sí. Pero hoy, estas familias que han estado siempre ahí, y dice la Constitución, el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y la Corte vino y dijo, ¿es la familia nuclear la única que existe? No. ¿No? No. Y ahora, vamos a tener, yo ya lo estoy haciendo en los programas y en mis libros y en las clases, a acabar de asimilar que el Estado protegerá, de acuerdo al Cuarto Constitucional, la organización y desarrollo de las familias. Claro. En plural. Sí. Aunque ahí diga la. La familia. Porque no podemos negar. Que es única. Los efectos que son todas estas clases, ¿no? Claro. Los efectos jurídicos. Sí. Entonces, es difícil. Y claro, vamos al extremo de los matrimonios de personas del mismo sexo, y ahí yo coincido contigo porque se dice, y es algo que es una aberración de la ley. La ley dice, esto que ustedes ven es un perro. Y resulta que lo que tú estás viendo es una víbora. Entonces, evidentemente, que aunque la ley diga, pues lo siento, porque los legisladores no vieron lo elemental y le están llamando algo que no es, no corresponde. Sí. Y eso es lo que ocurrió con esta hipótesis del matrimonio. Sí, y respetarles sus derechos, yo digo que se les debe respetar, eso es independiente. Lo mismo el derecho a heredar, que es hablando, tocando el punto del área de sucesiones, que también decían o reclamaban el derecho a heredar. Yo siempre decía, bueno, su derecho a heredar, yo creo que lo tienen respetado totalmente. Si son dos personas del mismo sexo y quiere beneficiar a su pareja, pues haga testamento y tiene resuelto el problema. Ahora, pero si es desidia, no se informa, no hace el testamento, bueno, pues vamos a decir que ahí está su sanción. No lo hizo, pues entonces los bienes no van a ir a su pareja. ¿A dónde van a ir? Pues a sus parientes legítimos, porque así lo marca la ley. Muy bien, bueno. Bueno, ¿qué le parece interesante, no? Todas estas cuestiones en que unas engarzan a otras, pero sin perder el hilo conductor, que para ustedes es muy importante, y que al recibirnos en su hogar hacen posible este programa. Vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Bueno, pues vamos a continuar con este programa. Si usted acaba de sintonizarnos, recuerde que estamos hablando de qué graves problemas puede usted poner a su familia si no otorga un testamento. Y en el transcurso del mismo hemos desarrollado una serie de hipótesis que nos permiten aconsejarle que lo mejor es que otorgue su testamento, vaya ante un notario público, es un documento fundamental, es barato, y en un momento dado a usted le puede servir para cuando desaparezca que su familia no tenga problemas y sobre todo que sea en las mejores condiciones lo que ocurra. Entonces, antes del corte hablábamos de otras hipótesis, pero hemos llegado a una conclusión muy importante. El derecho familiar patrimonial, sucesorio, de herencias, como le quieran llamar, tiene más de 200 años en el Código Civil y es tiempo ya de que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa voltee los ojos, lleve a expertos y haga las reformas más adecuadas, porque de otra manera esto sigue siendo un problema grave para la familia. Regresando al tema que a usted le interesa, es importante subrayar que en un momento dado, y le preguntaría yo a la maestra Montoya, si podrá, porque así la ley lo determine, haber al mismo tiempo una sucesión testamentaria y legítima, o una excluye a la otra. Efectivamente, pueden coexistir la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. ¿En qué casos? Bueno, decíamos, cuando el testador, al momento de hacer su testamento, se le olvida incluir algunos bienes dentro de ese testamento. Se le olvida o bien hace su testamento y con posterioridad adquiere más bienes. Esto no puede suceder cuando se hace un testamento ante el notario, porque el notario normalmente cuida ese detalle. Si es en el testamento público abierto, al final el notario precisamente señala una cláusula respecto de qué se van a hacer con los bienes que se adquieran para después de la fecha o que adquiera después el testador. Es decir, instituye como heredero a tal persona de sus bienes presentes y futuros. Y entonces están incluidos, resuelto el problema. Pero si se le olvidó al notario colocar esa cláusula, que lo veo muy difícil, o bien el testador no le dijo al notario todos los bienes que tenía, entonces los bienes que están incluidos en el testamento se tramitan en la sucesión testamentaria. Los bienes que no fueron incluidos en el testamento, porque se le olvidó al testador, entonces se tramitan por la sucesión legítima. Es decir, una no excluye la otra. Llevaríamos dos procedimientos, uno el testamentario vía testamentaria y el otro la sucesión legítima. Tendríamos dos resoluciones, una en donde el juez decreta y declara válido el testamento y adjudica los bienes en la última etapa del juicio sucesorio, adjudica los bienes a los herederos instituidos en el testamento. Y en la otra, en la sucesión legítima, se tramita, entonces declara herederos legítimos, después de declarar herederos legítimos, aparte de declararlos, posteriormente les adjudica a los herederos legítimos las porciones hereditarias que les corresponda, conforme a la ley. Entonces sí pueden coexistir las dos. Se tramitan separadas, no se tramitan en un solo expediente, diríamos por cuerda separada, cada uno en su propio expediente y cada uno con sus propias secciones distintas, pero sí puede que existir, claro que sí. Bueno, pues es importante porque creíamos, erróneamente, que se iban a acabar los problemas o que se haga un testamento, pero es importantísimo cómo lo redacte, quién lo asesore y que en un momento dado haya bienes que usted no incluyó y que, fíjese bien, no van a ser de acuerdo a su voluntad de a quien los recibiera, sino lo que la ley ordena y va a determinar, por cuestiones de orden público, estos bienes. Por ejemplo, si usted nombró heredero a aquel amigo suyo y la familia quedó fuera con esos otros bienes, a ellos corresponderá en la vía legítima lo que la ley señala, que antes decíamos la injusticia de designar a la madre como misma heredera que un hijo, etc. Pero sí hay una coexistencia de la sucesión legítima y testamentaria. No se preocupe, se oye muy complicado, pero para eso usted debe contratar a un experto en derecho familiar, a un experto en derecho sucesorio, que en un momento dado le resuelva ese y los demás problemas que vienen con él. Por otro lado, en esta misma tesitura, es importante saber, por ejemplo, que si usted tiene preferencias cuando otorga su testamento y quiere dejarle a un hijo la herencia, pero a quien lo cuidó usted durante toda su vida, le puede dar un legado. Vamos a ver qué nos dice la maestra Montoya, si es lo mismo o si hay diferencias, y en un momento dado, ¿qué le sugiere a usted? Que quiere beneficiar a su nana, que quiere beneficiar a su chofer, no quiere alterar la cuestión de su familia, y entonces, en la sucesión testamentaria, podrán darse los legados y la cuestión fundamental de los herederos. Maestra, ¿qué diría usted al respecto? Sí, el testador, en el momento en que decide hacer su testamento, si hemos de aclarar, si decide hacerlo ante el notario, el notario le va a aclarar esta situación, puede usted válidamente instituir herederos, es decir, las personas que van a recibir la totalidad de sus bienes, los que usted designen, y los legatarios, que van a ser las personas que reciben un bien cierto y determinado, van a ser beneficiados con un bien, un auto, un terreno, una casa, una cantidad de dinero, pero entonces, ellos son legatarios porque reciben un bien cierto y determinado. En cambio, los herederos, ¿verdad?, van a recibir la totalidad del patrimonio que fue del autor de la sucesión, ¿no? Entonces, esa es su diferencia. Y bueno, otras más, pero bueno, en esencia, para ponerlo en términos muy sencillos, el heredero tiene derecho a un bien cierto y determinado, que ya el testador se lo dijo desde el inicio. El heredero, en cambio, ¿el legatario? El legatario recibe un bien cierto y determinado, que ya el testador decidió cuál era. Ajá. Si es heredero, recibe la totalidad del patrimonio, o lo que le designe el testador, ¿no? O lo que le designe, o la parte que le designe el testador, la parte. No tendría que ser todos los bienes. No tendría que ser todos los bienes. Por ejemplo, ¿podría haber unos cinco herederos y unos diez legatarios? Sí, claro, claro, no hay un límite en ese sentido. Si tiene el testador tantos bienes para distribuir en forma individual, o quiere más bien beneficiar a ciertas personas con un bien cierto y determinado, pues sí lo puede hacer. Y claro, por ejemplo, también la ley nos dice, si todos los bienes que fueron del autor de la sucesión se transmiten en legatarios, o sea, en legados, va dejando individualmente a cada una de las personas un bien cierto y determinado, o un conjunto de bienes ciertos y determinados, si todos son legatarios, entonces, para efectos de responder de las deudas de la herencia, se entenderán como herederos. No importa. Maestro, esto me lleva a algo que es importante para la gente que en un momento dado puede reflexionarlo. ¿Qué pasaría si hay un testador listo que él crea que va a ser y va a dividir su herencia? Y que diga, a esto les dejo las deudas y a esto les dejo los bienes. ¿Sería posible? No, porque realmente la ley nos dice, en el momento en que una persona fallece… O sea, ¿no puede o sí? Bueno, puede hacerlo, de dejarlo escrito lo puede hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso en la práctica? Ajá. ¿No? O sea, él puede haber puesto una… por ejemplo, en un testamento hológrafo, pudo haber dejado… En uno público abierto, para no meter a la gente en algo más complicado, sino donde él dice, debo todos estos créditos, hipotecarios, por ejemplo, o X, y esto se los dejo a mis hijos. Ajá. Y a mi esposa. Todos los bienes. Los bienes. Claro. Bueno. ¿Será eso correcto jurídicamente? Jurídicamente no. Él lo puede haber hecho así, vamos a pensarlo así. Si él lo dejó así de todas maneras, de los bienes que deja, que dijo que eran para su esposa, se deben de tomar los bienes para pagar primero las deudas. Primero, antes de repartir los bienes a los herederos, lo que se hace en la práctica es, siguiendo, vamos en muy sintéticamente el procedimiento, declaratoria de herederos, en este caso, declaración de validez del testamento, después de eso, inventario y avalúo de los bienes, en el inventario vemos cuántas deudas, qué deudas tiene, qué deudas dejó el testador, qué bienes hay. Se pagan las deudas con los bienes que dejó, y una vez pagadas las deudas, se cumple con la disposición de entregarle todos los bienes a la cuenta. Lo que queda. Lo que queda. Ahora, no alcanzó ni para pagar las deudas, pues no recibe ni la esposa nada, porque lo primero es pagar las deudas del heredero, o del autor de la asociación. Eso es lo primero. Entonces no es tan fácil de decir, le dejo estas deudas a un lado, y estos bienes al otro. No, porque sería tanto como permitir en un momento, diría yo, molestar a unos, entre comillas, o en su caso pudiese darse el supuesto de eludir el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué pasaría si estos herederos de las deudas, como bien dices, viene en primer lugar la declaración de herederos, dijeran, sí acepto, aunque hay beneficio de inventario, acepto las deudas? Ah, muy bien. Bueno, sí es una, lo hemos visto también en la práctica, sí hay, desde luego, herederos, que no obstante, que no responden con las deudas, de las deudas de la herencia con su patrimonio, porque la ley dice, como usted lo señaló acertadamente, el heredero recibe a beneficio de inventario, es decir, no responde de las deudas de la herencia con su patrimonio, sino con lo que dejó el autor de la asociación. En ese orden de ideas, si a pesar de que existe esa norma, el heredero dice, yo pago con mi patrimonio, paga y cumple y no hay ningún problema. Y al otro le quedan solo los bienes. Y al otro le quedan los bienes, si es su decisión, y es una decisión personal. Diríamos un poco, buscando asume las deudas del difunto y las paga. ¿Por qué razón? Diríamos, hemos visto que son múltiples, pero la mayoría de las veces morales, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, no quiero ni que siquiera después de muerto se diga que mi padre o mi tío o quien falleció era un irresponsable o que se vayan hablando mal de él. Entonces yo cumplo. Es un deber moral. Y se cumple. Bueno, vean ustedes qué interesante ha resultado este tema, este programa, porque usted tendrá interrogantes. Escríbanos, díganos al correo electrónico jguitronarroba derechofamiliar.net o llámenos al 5639-2235 y díganos, exprésenos sus opiniones, sus reflexiones, a qué personas quisiera usted ver en este programa, que gracias a que usted nos ve, esta es una realidad. Antes de despedirnos, yo le pediría a la maestra María del Carmen Montoya Pérez, que como les dije, es una distinguida catedrática de la Facultad de Derecho, que es la facultad más prestigiada de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos hiciera una síntesis, sobre todo, de consejos a usted para brevemente decirle qué puede hacer con sus bienes antes de morir. Bueno, yo creo que todos los seres humanos para evitarse problemas después del, bueno, problemas para ellos ellos ya no los ven, los problemas se dejan a los vivos, pero realmente decimos, si realmente quiere que se cumpla su voluntad, haga su testamento. Público abierto. Público abierto. Ese que recomendamos. Ese que se recomienda, sí, es el que realmente nos genera, más bien, no genera conflictos, no es costoso decida y va, en el distrito federal hay suficientes notarías en donde puede llamar, pedir una cita, no va a perder más de un día, ni un día siquiera, son pequeñas horas de su tiempo para hacerlo, no va a ser muy costoso, medite si a quién quiere instituir heredero, y si finalmente se equivocó o quiere cambiar de opinión en cuanto a quién designó como heredero, lo puede hacer, puede cambiar su disposición testamentaria las veces que quiera. Así como, ¿cuándo lo otorgó? Así es, de la misma manera, acude ante el notario, le dice, ya voy a revocarlo y voy a hacer otro testamento y es válido. Muy bien, bueno, ven ustedes qué importante es el tema que siempre estará presente en el derecho familiar patrimonial, que estaremos al pendiente de traerles a ustedes la palabra, la sabiduría, la expresión de quienes saben derecho, de quienes manejan esta materia. Por hoy, le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos verlo en el próximo programa. A continuación, recuerde, usted puede ver y apreciar el mejor noticiero de la televisión, ADN Noticias, que como siempre trae lo último de México y del mundo. y del mundo. Gracias por ver el video.